Gasparov lanza un proyecto europeo de ajedrez en la escuela. El que fuera campeón del mundo de ajedrez ha propuesto un plan de enseñanza europea para alumnos de 6 a 18 años. Bruselas recomendará el programa a los 27 Estados miembros. La Fundación Ajedrez Europa de Gary Gasparov tiene una larga experiencia en Estados Unidos, donde ha promovido el ajedrez en 3.500 escuelas desde 2002. El ajedrez les ayuda en su expediente, tiene un gran efecto social, integra a niños con orígenes sociales muy diferentes. También tiene una enorme ventaja en tiempos de turbulencia económica, es barato. El programa Ajedrez en la escuela contará con varios juegos, tanto individuales, contra sistemas, como en línea, en tres dimensiones. Gasparov lo presentará el 20 de septiembre al Parlamento Europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!